Hola, antes de que arranque el video, dos cositas. Uno, el video de hoy es un toque largo. Si tenés otra cosa que hacer, como siempre digo, no lo mires. Porque para mirarlo por la mitad, no da. Y parte número dos, quiero que hagamos un trato, vos y yo. Que nos prometamos que esta va a ser la última vez que vamos a hablar, aunque sea en un video mío, de Cristina. No quiero hablar más de Cristina, no quiero escucharla más a Cristina. Si a vos te interesa seguir viéndola a Cristina, o seguir escuchándola, o qué opinan de Cristina, te invito cordialmente a que mires a los pelotudos de TN que todo el día se viven masturbando con Cristina. Tienen una fascinación, una obsesión con Cristina. O a los malformados de C5N, que la tienen allá arriba y te van a decir lo hermosa que es Cristina todos los días. Yo, de mi parte, como comunicador, mediocre si querés, o muy bueno si querés, no quiero hablar más de esta mentirosa, de esta ladrona, Cristina. Una entrevista llena de mentiras. La Asamblea General queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo e inmemorable discurso. En lugar de doctora Kirchner, si tan solemne y formal me dijeras, Cristina, que yo debía haberle puesto la banda en el Congreso. Por favor, Baby, esperé toda mi vida para oírte hablar. ¿No tienes algo importante que decir? ¿Sabes por qué me odian mucho? Porque me jugué muy fuerte, por los que menos tienen. Bien dicho, amiga mía. No es broma, Bart. Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella. Gracias a ti he sabido que la verdad es solo un cabo suelto de la mentira. Por eso sé que perder el pelo no era quedarse sin nada. La muerte es solo la suerte, con una letra cambiada, embustera. Tu corazón es una cremallera de cristianismo. Blanqueas emociones, rampitas con botones, pierdes con mi perdición. ¿Podría pedirte algo, Luis? Sí, claro. Que en lugar de doctora Kirchner, si tan solemne y formal me dijeras, Cristina. Intento. ¿Por qué decidí dar esta nota? Bueno, porque me parece que es un portal de los más importantes que hay, no solamente en la Argentina, sino ya tiene una relevancia a nivel global. Acá vemos a Cristina cómo aplaude a Infobae, a este sitio de noticias. Lo que se olvida, Cristina, es decir, que Daniela Datt se tuvo que abocar a Infobae cuando su gobierno y ella a la cabeza lo apretaron tanto que tuvo que desprenderse de C5N, de Radio Pop, de Radio 10, en fin, del grupo. Mirá. ¿Por qué vendiste el 10 de diciembre del 2011? Había ganado un gobierno, su reelección, con el 54%. Y desde alguna plaza alguien dijo, vamos por todo. Yo te voy a sumar un poquito de cosas que pasaron. Empresas que te llaman y te dicen, mirá, tengo que levantar la publicidad. El Estado que pauta y no paga. O de repente un día se caen dos antenas. Tienes razón, se cayeron las dos antenas de transmisión de tus radios. Sí, un día estaba festejando el cumpleaños de mi mujer en un restaurante en Pilar. De repente tres balazos rompen los vidrios. Un día me llama mi contador y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Digo, me dice, tengo 20 tipos de la FIP. Y al poquito tiempo empiezo a ver que me arman una causa. Yo recuerdo el día que me llamó un gerente de Clarín y un gerente de la Nación, una tarde, avisándome, che, mirá que Mañeto, van a detener a Mañeto y a Bartolomé Mitre. Digo, no pasó esto hace 55 años, pasó hace poco. ¿Te avisaron para cerrar filas? No, para decir, che, atento, esto es una locura. Que asegura que Alberto Nisman fue asesinado. ¿Cuál es su hipótesis de lo que pasó con Nisman? Yo di mi opinión en aquel momento. Hubo una utilización de todo esto para echar sospechas sobre el gobierno, sobre mi persona, inclusive, en forma muy agresiva. ¿Por qué no explica qué hacía Bernie en el lugar cuando no tenía nada que hacer? ¿Por qué nunca salió a criticar, como presidente, la campaña sucia que hacían del fiscal gente de su gobierno? Como, por ejemplo, mostrar fotos íntimas del fiscal. Fotos que no sumaban a nada. Y lo que intentaron fue ensuciar la imagen de ese hombre y ensuciar a esas dos hijas que quedaron sin un padre. Señora, no se le escuchó darle ni el pésame a la familia de Nisman. ¿Por qué se burló de la marcha del silencio? ¿Tuvo algún prejuicio ideológico de firmar un memorándum? Era el único instrumento para poder lograr que declararan los acusados iraníes y poder destrabar y conocer la verdad. Cristina puede decir miles de cosas, pero la única verdad es la realidad. Y ese memorándum de entendimiento con Irán que promovió ella solo consiguió que se flexibilizaran los pedidos de captura de Interpol para los acusados iraníes. Mejor que lo explique el fiscal Nisman. Ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos y después aparece Rabanne ahí queriendo ofrecer armas, que también se va a hablar de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurra en la causa, los pasos que van a seguir. Sabe del expediente más que yo. Le informa de lo que yo estoy por hacer. Le informa datos personales míos. Le informa datos de mi ex esposa que es juez federal. Le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa, siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. En Venezuela, ¿hay presos políticos? Sí. ¿Acá hay presos políticos? No, que yo conozca no. ¿Y Milagro Sala no te parece una presa política? No. Ah, bueno. Yo creo que acá hay presos políticos. ¿Ustedes de verdad creen que Milagro Sala está detenida por su ideología política, por sus ideales? Por favor, miremosla a la presa política Milagro Sala. ¡Cállate, puto! ¡Cállate, puto! Te hace custodia por la policía, marica. ¿Qué te hace custodia por la policía? ¿Qué, marica? ¿Qué problema tenés conmigo? Vení, vení, ¿qué problema tenés conmigo? ¿Qué? A ver. ¿Qué pasa? Quiero decir esto porque si no después me voy a arrepentir. A los que no son de Jujuy, vayan a Jujuy y pregunten quién es Milagro Sala. ¿Cuántos jujeños la apoyan? No, tres o cuatro porteñitos, dos cordobeses, un salteño. No, a los jujeños pregúntenle quién es Milagro Sala. Una asesina, una patotera que tenía un estado paralelo en Jujuy. Eso es Milagro Sala. Para hacer gráficos, la frase Macri basura, vos sos la dictadura. No la comparto. No la comparto. ¿Hay dictadura en la Argentina? Te dije que no. Qué lindo que lo haya aclarado porque nunca dijo nada. Es más, se cagaba de risa, están las grabaciones, cuando sus militantes gritaban Macri basura, vos sos la dictadura y ella levantaba los brazos así. Por ejemplo, la despedida en Plaza de Mayo en 2015. Es más, ella se cagaba de risa cuando Ebe Anzheimer Bonafini decía que Macri era un dictador. O sea, respaldaba esos dichos. Qué bueno que lo haya aclarado. Qué bueno. Del poder judicial, lamentablemente, para perseguir a quien habla. Porque te vuelvo a repetir. Qué loco, ¿no? Porque durante su gestión, Cristina puso en práctica varias iniciativas destinadas a disciplinar a los tribunales. Por ejemplo, el kirchnerismo creó justicia legítima. En los 12 años de kirchnerismo se nombraron a más del 50%, a ver si me entendés bien, a más del 50% de jueces y fiscales federales en todo el país. Aún hoy se desempeñan en los cargos, cuando tendrían que haber sido barridos a patadas en el ojete. Ojo, ¿se olvidan de la reforma judicial que quiso imponer Cristina para cambiar la justicia y que la Corte Suprema la declaró inconstitucional? ¿Se olvidan de eso? Acá la sociedad o una parte mayoritaria se olvida muy rápido de las cosas. Yo siento que el gobierno está blindado mediáticamente. Es lo que la gente percibe. Es más, a mí esto me da gracia porque que Cristina hable de blindaje mediático es como si se estuviera viendo en el espejo. Hermana, vos, vos, tu gobierno, coptó el 80% de los medios. Es mentira lo que estás diciendo. ¿Es mentira? ¿Por qué no te fijás, por ejemplo, el grupo Olmos, que se quedó con el diario Crónica, se quedó con el canal Crónica Televisión, que era de don Héctor Ricardo García. Don García ahora está enfermo, desde hace algunos años, por la depresión que sufrió, lo que tuvo que padecer, cómo lo apretaron para quedarse con los medios de él. O hablemos de Darfunkel y Spolky, que se abrieron esos canales de mierda como CN23, que ahora pasan enlatados, porque sin la pauta oficial no podían vivir. O hablemos, por ejemplo, de alguna provincia. A ver, elijamos... Entre Ríos. A ver, Entre Ríos, ¿a quién gobernaba Entre Ríos? Sergio Daniel Urribarri, el chupachichi de Cristina. Un ladrón, un mafioso de primera, que se rodeó de mafiosos igual que él, como Pedro Baez. Pedro Baez creo que era ministro de comunicación. Un censurador. Era un censurador en Entre Ríos. Se quedaron con más del 90% de los medios en Entre Ríos que respondían directa o indirectamente al kirchnerismo. Y al que no respondía, lo hacían mierda. Se quedaron con el diario de la familia Echeverre. Un diario que cumplió más de 100 años ahora. Pregúntenle a los entrerrianos cómo está el diario. Destruido. Destruyeron ese imperio. Y me viene a decir que Cambiemos tiene blindaje mediático. ¡Vergüenza te tendría que dar! Jamás hemos perseguido a nadie. ¡No puede ser tan cínica la hija de puta! Nunca persiguió a nadie. ¿Y cuando trató de caranchos a los jubilados por los juicios? ¿Nunca persiguió a nadie? Mirá. Un abuelito que había decidido, se presentó un amparo porque quería regalarle a los nietitos 10 dólares porque eran abanderados. Primero un abuelito medio marrete porque la verdad que si es abogado, 45 pesos o 49 pesos regalarle a dos nietitos. La verdad que yo hubiera hecho un esfuerzo más. Nos terminó de convencer un mensaje de la presidenta de la nación que por cadena nacional, sin nombrarnos, aludió permanentemente a nosotros. Desde ese momento nos sentimos con miedo, angustiados, inseguros, perseguidos. Sentimos que nuestra identidad está siendo manoseada por intereses ajenos a nosotros. Habíamos hecho un trabajo muy bueno en cuanto a inclusión social, en cuanto a derechos humanos. ¿De verdad me está hablando de derechos humanos y de inclusión social? ¿Cuando en el Chaco se morían y se mueren los pibes por desnutrición? ¿En Formosa se morían y se mueren los pibes por desnutrición? Mire esta imagen. Esto fue durante su gobierno. Un nene cuom desnutrido. Este chico se murió. En cuanto al desendeudamiento... Desendeudamiento. ¿Y la deuda interna que dejaron? La deuda interna que dejaron. El Banco Central estaba vacío. Estaba vacío. Siendo funcionaria pública, ¿le parece que es explicable este crecimiento patrimonial? Como intendente, como intendente, que fue su primer cargo público, teníamos más de 23 propiedades. En realidad, siempre con nuestro estudio nos hemos dedicado a la adquisición de propiedades, a la alocación de las propiedades. Este dato es genial. Acá Cristina reconoce que hizo guita durante la dictadura. Más allá de que tres o cuatro descerebrados la critiquen y le digan que ella perteneció a Montoneros. Ella y su marido nunca pertenecieron a Montoneros por el simple hecho de que fueron unos cagones y unas ratas toda su vida. Durante la época de la dictadura, ellos estudiaban en la Universidad de La Plata, volvieron para Santa Cruz. Cuando escucharon el primer disparo, se cagaron enteros y volvieron para Santa Cruz. ¿Qué hicieron en Santa Cruz? Néstor abrió su estudio jurídico con un socio y ella estaba ahí metida. Y gracias a la dictadura y al gobierno que intervino Santa Cruz, al gobernador, que eran todos milicos, Néstor Kirchner hizo mucha guita, y ella también gracias a la ley 1050. Anoten chicos, ley 1050 de Martínez de Hoz. ¿Qué hacían? Ellos como pequeños burgueses, porque de progresistas no tuvieron nunca ni un pelo, se quedaron con propiedades de miles y miles de santacruceños. Le sacaron las casas, los terrenos, después compraron propiedades a muy bajo costo y después las vendieron por millones. Unos hijos de puta, unas ratas especuladoras asquerosas. Bueno, ya está. Me hartó Cristina, no voy a seguir analizando la nota. Mírenla ustedes, busquen datos, infórmense. Yo sé que a muchos de ustedes les molesta a veces el tono de voz con que digo las cosas o porque insulto. Pero a mí me enferma porque parezco un loco gritándole a un montón de sordos que nadie se da cuenta. No podemos estar tomando como novedad que una funcionaria pública dé por primera vez una nota a un periodista que no responde a su línea. ¿Me están hablando en serio? Es funcionaria pública, ella tiene que responder. Su gobierno estuvo tapado por la corrupción. Mintieron en los datos. A mí me tienen harto con que sigan hablando de Cristina. La toman como si es una líder política. Es una vieja acabada que de pedo si puede llenar una plaza con un montón de descerebrados que la siguen como si fuese un dios. ¿Estamos hablando en serio? No es Martin Luther King. Es una pobre india de Tolosa que llegó a la política no por trabajo propio sino porque el marido la puso ahí. Es buena oradora. Por favor, eso no es ser buen orador. Hablar sin parar, irse por las ramas, esquivar las preguntas. Eso no es ser buen orador. ¿Quién mierda les dijo que esta mina es buena oradora? La culpa de que hoy sigamos hablando de Cristina en parte la tiene, cambiemos, por seguir utilizando eso para confrontar. La tienen los medios de comunicación nacionales como los pelotudos de TN. Los pelotudos de TN. Hay días que no hablen de Cristina. Tienen una obsesión con esta enferma, con esta mentirosa, con esta psicópata, con esta ladrona. La política no es mala. La política es maravillosa. La gente es mala. La historia a veces no es como te la cuentan. Tienen matices. Ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Te mintieron toda la vida hasta en boludeces. ¿Vos creés que la pelea con Clarín fue una pelea ideológica? No, fue una pelea económica. Héctor Mañeto fue el empresario que más se sentó a comer en la mesa con la familia Kirchner. Lo que pasa que un día no acordaron, no encajaron y se pelearon. Me molesta que se mienta. Me molesta que utilicen causas justas para intereses injustos. En el único país que Cristina pudo haber llegado a ser presidente es en este. En un país normal esta mujer estaría lavando copas igual que el turco Menem. ¿En qué país normal un tipo como Menem puede llegar a presidente? O un tipo como Daniel Scioli puede ocupar el cargo de gobernador. Un tipo como Vudú que jugaba al sudoku en plenas sesiones. Me están hablando en serio. Ese es el nivel de políticos que la gente sigue. A los pibes no se fanaticen con ningún político porque tarde o temprano te van a terminar cagando de una u otra manera. Amá tu patria. Amá tu país. Conocé la historia de tu país. Conocé la historia de tu provincia. Amá esta tierra por sobre todas las cosas. Pero no te metas en banderas políticas. Si vos querés ayudar a tus vecinos a tu barrio a tu comodidad no necesitas meterte en una seccional de mierda levantar banderas con un viejo forro o con una vieja del orto. No necesitas eso. Necesitas levantarte a la mañana ir y ayudar a los vecinos. Punto. No necesitas ponerte la pechera de la cámpora o la pechera de Cambiemos. Necesitas tener amor por tu patria. Punto. Y mientras más defiendas a tu patria estas ratas como Cristina más rápido van a desaparecer. Más rápido van a desaparecer. Por mi parte espero que esta sea la última vez que yo tenga que grabar un video hablando de esta grandísima hija de una gran puta que lo único que hizo fue destruir este país. Junto con el turco Menem van a ser recordados como lo peor. Lo peor que la sociedad responsable también en su mayoría eligió. Y perdonen por las formas porque acá lo que molesta siempre son las formas. Cuando alguien le dice hijos de puta a los hijos de puta sos un violento yo soy el violento pero los que ponían carteles con caras de periodistas y le enseñaban a los chicos a escupir eso no eso eran el amor eso nos traían la patria es el otro. Me revienta la gente cínica me revienta el caretaje me revienta cuidar las formas en un país donde cuidando las formas te llegamos a esto a elegir gente mediocre en la política y que nos llevaron a esto a esto a la ignorancia a la brutez a la marginalidad ¿entienden? ¿por qué me enojo? Yo no los odio yo a Cristina no la odio me da asco simplemente me da asco y quiero que por favor todos dejemos de hablar de Cristina por favor un clonacepam chao no la odio no la odio